Este miércoles se iniciaba en el Centro Joven un curso sobre diseño de blogs y recursos web dirigido al colectivo, pero especialmente a aquellos que están incluidos dentro del programa Corresponsales Juveniles. Una novedosa iniciativa con la que estos jóvenes van a poder aumentar sus herramientas a la hora de ofrecer información sobre los recursos y servicios del Centro Joven a personas de su edad, diseñando sus propios blogs como canales directos en los que expresarse libremente. Así nos lo contaba Ana Rodríguez, profesora del curso, quien indicaba que con el mismo se ponía a disposición de los jóvenes los conocimientos necesarios para que puedan configurar canales efectivos de información, dándoles a su vez pequeñas pinceladas sobre redes sociales, su uso y los posibles peligros que puede conllevar aparejados. Conocer un poco internet a nivel de evolución desde la web 1.0 a la web 6.0, ver lo que es una web en general y luego ya hacer hincapié en lo que es un blog, que es para lo que realmente han venido ellos. Van a ver recursos que existen como puede ser infografías, plataformas online para crear carteles sencillos y van a conocer Wordpress, que es una plataforma que se puede hacer de forma gratuita, aunque también hay de pago, pero bueno, es más avanzado. El objetivo es que puedan ellos mismos crearse un blog para poder dar voz a lo que hacen como corresponsales de juventud. Luego también intentaremos ver un poco redes sociales como usarlas para poder dar comunicación a lo que hacen en su blog. Esta formación complementaria viene aparejada al programa corresponsales juveniles dependiente de los servicios de información juvenil de la consejería de educación cultura y deportes. Un programa que contempla acciones formativas para sus participantes a fin de dinamizar su actividad en los centros educativos, en tanto que se convierten en altavoces de los recursos y servicios juveniles municipales con un trato tú a tú con personas de su edad, siendo esta la mejor opción para captar la atención del colectivo juvenil, en tanto que le llega de compañeros que conocen. Los corresponsales juveniles lo que hacemos es informar a los jóvenes de las actividades que se realizan en el centro joven, como por ejemplo alguna vez que se han hecho fiestas y no llegaba la suficiente gente para que viniese gente y entonces pues ahora se ha creado esto para informar. En próximos meses los corresponsales juveniles, un total de ocho en nuestro municipio, seguirán desarrollando nuevas actividades encaminadas a este fin y a mejorar la fluidez de información de toda la oferta juvenil de nuestra localidad.